Estoy compitiendo con el hornero, ahí hay los pasos ¿Cómo tal con el acceso? Derechito ¿Al acceso? Derecho Busque, vaya buscando alternativas Al corredor Ah, el corredor del oeste Ah, complicado Busque para allá, hasta donde está la estación de servicio La 10 en su casil Doble y siga para allá Hacia el sur Va a encontrar una esquina grande Ahí doble hacia la derecha Y continúa y va a salir acá de nuevo ¿Se entiende? Fíjate que se van a morir por aquí No, no se van a morir No, no se van a morir No, no se van a morir Este, este ¿Por qué? Este no se va a morir Este no se va a morir No, no se van a morir No, no se van a morir Ahí en la orilla Allá donde está el sur O están los más grandes Están los grandes El sur o abajo están los más grandes ¡Oh! ¡Ajá! Pasó por todos lados, menos por acá Se veía el auto por allá Yo buscaba al lado para atrás Yo buscaba al lado ¿Me buscaba? ¿Me buscaba? ¡Ay, mira! ¡Ahí va a venir uno de otro volcán! Nada más, porque nada es otra cociente. ¡Ah, está acá! Espera. ¡Ay, Dios mío! Igual no lo puedo agarrar. ¡No lo agarramos! ¡Ahí está! ¡Sí, todos! ¡Sí, todos! ¡Sí, todos! ¡Sí, todos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí ha de tener dos, tres milagros! ¡Sí, hay varios que ya están en el marco! ¡Pero los más grandes estaban en el marco! ¡No se pueden hacer los grandes! ¡Papá que si se meten los grandes! ¿Cuáles son los grandes? ¡Bien grandes! ¡No, bien! ¡No, no! ¡No se sienten los niños bien grandes! ¡No se sienten los niños bien grandes! ¡Como llegamos! Estaban abajo el chorro y acá en la orilla andaban. ¡Uy, se cae a hacer el pez algo! Se cae a hacer las hojas. ¡Ya va, ahora! ¿No servirá eso que trajimos nosotros ahí? ¿Qué? Nosotros trajimos una tela mosquitera ahí con unas maderas. Sí, lo que pasa es que no... La tela mosquitera hay que meterse a ver. Gracias.